Snow, nieve, snow, nieve, pain, dolor, pain, dolor, suck, calcetín, suck, calcetín, student, estudiante, store, tienda, sound, sonido, party, fiesta, party, fiesta, spring, primavera, spring, primavera, picture, fotografía, picture, fotografía, star, estrella, star, estrella, problem, problema, problem, problema, park, parque, park, parque, sugar, azúcar, sugar, azúcar, past, pasado, past, pasado, paper, papel, paper, papel, street, calle, street, page, página, page, página, question, pregunta, question, pregunta, race, carrera, race, carrera, rain, lluvia, rain, lluvia, rain, anillo, rain, anillo, river, rio, river, rio, roads, cammino, roads, cammino, rock, roca, rock, roca, rock, roca, rule, regla, rule, regla, Sant Arena School Escuela Table Mesa Fin Cosa Time Tiempo Tomato Tomate Town Pueblo Village Villa War Guerra Weather Clima Way Camino Sea Mar Second Segundo Second Segundo Wife Esposa Sentence Oración Sentence Oración Wind Viento Ship Barco Ship Barco Window Ventana Shoe Zapato Winter Invierno Winter Invierno Sight Lado Sight Lado Word Palabra Word Palabra Sign 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 Word Mundo Word Mundo Size Tamaño Size Tamaño Year Año Year Año Skin Piel Skin Piel Sky Cielo Sky Cielo Zoo Zoológico Zoo Zoológico Airport 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 Aeropuerto Airport Aeropuerto Airport Aeropuerto Capítulo Chapter Capítulo Agreements Acuerdo Agreements Acuerdo Cheek Mejilla Cheek Mejilla Cheek Mejilla Cheek Mejilla Pecho Chest Pecho Appointment Sita Appointment Sita Childhood Infancia Childhood Infancia Ambition 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 Ambición Chocolate 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 Client Cliente Client Cliente Climate Clima climate, clima, coffee, café, coffee, café, arrival, llegada, arrival, llegada, cookie, galleta, atmosphere, 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 courage, 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 coraje, bathroom, baño, bathroom, baño, cousin, primo, cousin, primo, conversation, 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 beer, cerveza, beer, cerveza, birthday, cumpleaños, birthday, cumpleaños, bread, pan, bread, pan, breath, aliento, breath, aliento, buyer, comprador, buyer, comprador, dad, dad, papá, dad, papá, device, dispositivo, device, dispositivo, dinner, cena, dinner, cena, delivery, entrega, delivery, entrega, delivery, entrega, dirt, sucio, dirt, sucio, candidate, candidato, candidate, candidato, candidate, candidato, employer, empleador, employer, empleador, mall, centro comercial, mall, centro comercial, mall, centro comercial, manager, gerente, manager, gerente, leader, líder, leader, líder, líder, Líder King Rey King Rey Engine Motor Engine Motor Judgment Juicio Judgment Juicio Farmer Granjero Farmer Granjero Feedback Retroalimentación Feedback Retroalimentación Lab Laboratorio Lab Laboratorio Orange Naranja Orange Naranja Fortuna 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 Garbage Basura Garbage Basura Garbage Portón Gate Portón Portón Owner Owner Propietario Owner Propietario Outcome Resultado Outcome Resultado Outcome Hall Pasillo Pasillo Hall Pasillo Guest Westbed Guest Guest Mamá Mom Mamá Mom Mott Lodo Mott Lodo Mott Writer Escritor Writer Escritor Escritor Volume Volumen 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 Worker Trabajador Worker Trabajador Vroom Virus 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 Warning Advertencia Warning Advertencia Advertencia Winner Ganador Winner Ganador Replacement Reemplazo Replacement racism reemplazo. Wedding, boda. Wedding, boda. Weakness, debilidad. Weakness, debilidad. Singer, cantante. Singer, cantante. Poem, poema. Poem, poema. Poetry, poesia. Poetry, poesia. Revenue, ganancia. Revenue, ganancia. Police, policia. Police, policia. Signature, firma. Signature, firma. Potato, patata. Potato, patata. Restaurant, restaurante. Restaurant, restaurante. Revolution, revolución. Revolution, revolución. Penalty, multa. Penalty, multa. Sister, hermana. Sister, hermana. Queen, reina. Queen, reina. Queen, reina. Song, canción. Song, canción. Tongue, lengua. Tongue, lengua. Tongue, lengua. Tooth, diente. Tooth, diente. Presence, presencia. Presence, quantity, cantidad. Quantity, cantidad. Quantity, cantidad. Recuerda buscar nuestro libro inglés fluido el cual está disponible en Amazon.com. Te dejo el link en la descripción del video. Recuerda suscribirte a este canal si te gustó este video. Y si quieres más videos como este, déjanos saber en los comentarios. Déjanos tu like. Es muy importante para seguir subiendo contenido como este. Muy pronto regreso con la segunda parte de 1500 palabras más usadas en inglés. See you later. Adiós. ¡Gracias!